Hola, te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero O la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere ganar unos cuantos dólares Utilizando solamente una conexión de internet Desde tu casa, con una computadora Esta estrategia es para ti, mi amigo Pero como siempre digo, si tu eres de aquellas personas Que no solamente quiere ganar unos cuantos dolarillos Pero quiere construir su propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado todo a lo largo de los años dentro de este canal Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer para construir un negocio real por internet Que te facture dinero todos los días de tu vida Si tu eres de aquellas personas que está cansada de perder días, semanas, meses y hasta años Intentando adivinar que botón apretar sin resultado alguno Mi programa avanzado de coaching puede, repito, puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Y nos vemos adentro Perfecto, vamos con la primera página Let's go Antes de comenzar quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios Por qué razón quieres ganar dinero por internet Porque claramente no te vas a comer los billetes de dólares Tiene que haber una razón Házmelo saber ahora mismo y yo personalmente te voy a responder Let's go Esto lo puedes hacer una y otra vez en realidad Esto tranquilamente puede transformarse en unos ingresos diarios Si me refiero cada 24 horas Así que presta mucha atención Lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a ir rápidamente donde Mr. Google Y esto en realidad funciona para cualquier oferta Ya sea afiliada o inclusive una oferta propia Pero para el propósito de este video Vamos a utilizar una plataforma que se llama Digistore24 Porque muchos de ustedes me dicen Franco, quiero una plataforma que pague mundialmente Pero sobre todo que pague a través de PayPal Bueno, esta es una de ellas Entonces, tienes que crearte una cuenta Esta página ya la he mostrado en algún momento dentro del canal Así que creo que al menos estás familiarizado Familiarizada con esta página Entonces, lo que haces es muy sencillo Le das clic aquí al botón de Register Now En la parte superior derecha Para que te puedas crear una cuenta ahora mismo Como puedes ver, tienes que llenar estos datos Estos detalles que te va a tomar al menos un par de minutos Para que puedas crearte tu cuenta En That's it Ya estás adentro Eso es todo Ahora, una vez que estás acá Lo que nosotros vamos a hacer es Vamos a promover el amor El amor Peace and love Yes El amor Escuchaste bien Vamos a promover el amor Y quiero que prestes mucha atención a esta estrategia Porque en realidad es esa estrategia sacada de libros Pero de magia pura Era magia antigua Yes De magia pura Te vas a decir, Franco ¿Cómo se te ocurre todo esto? Bueno Créeme que he estado pensando toda la noche ¿Cómo puedo ayudarte a ganar dinero de la forma más fácil? De la forma más sencilla Sí, aquí hay unos pasos extras Pero trato de quitar el mayor porcentaje de trabajo Para que Primo Franco pueda hacer el 99.9% Y tú lo único que hagas es Obviamente prendas tu computadora Te asegures que tienes conexión de internet Y puedas mover tu dedito con el mouse Con el ratón de tu computador ¿Capish? Ok, perfecto Entonces, una vez que estás acá Vamos a irnos a esta opción que se llama Dating, Love and Relationships Es citas, amor y relaciones ¿Ok? Entonces, una vez que estás acá Le das click Y vamos a promover este producto que está aquí Que es el primero Como puedes ver La popularidad es súper, súper alta Y se llama His Secret Obsession Su obsesión secreta Es para que, obviamente Podamos ayudar al sexo opuesto A las damas A que puedan entender más A caballeros como nosotros Cuál es nuestra obsesión Y cómo puedan entendernos mejor Para que nos conquisten en este caso Entonces Y sé que hay productos también Para lo opuesto Pero en este caso Vamos a enfocarnos en este de acá Porque ese es el que te está pagando 180 dólares Como puedes ver Te paga hasta 180 dólares Dependiendo del funnel Pero en realidad El primer producto Es una comisión de 31 dólares A propósito Ya te suscribiste al canal Ya le diste click a ese botón de suscribirse Y activaste las notificaciones Y dándole click a esa campanita Para que te notifique cada vez Que Primo Franco Publica un nuevo video en el canal Donde te enseño a cómo ganar Mucho dinero por internet Si aún no lo has hecho ¿Qué estás esperando? Te toma 5 segundos Dale, te espero 1, 2, 3, 4, 5 Let's go Cuando digo 180 dólares Quiero que entiendas lo siguiente Pues pues si Franco, tú me estás diciendo 180 dólares Pero aquí dice 31 dólares Déjame explicarte Este es el funnel El embudo de ventas Eso significa de que Ellos al principio Te venden un producto De 47 dólares ¿Ok? Entonces Al ellos venderte el producto De 47 dólares Y alguien compra Supongamos con tu link afiliado El dueño de este producto Te da 35 dólares Con 25 centavos ¿Verdad? De los 47 dólares Pero Obviamente Cuando la persona El cliente está pagando Le va a aparecer más ofertas Más productos Por ejemplo Tal oferta ¡Pum! Cuesta 97 dólares Si la persona compra A la hora que está Valga la redundancia Comprando a través del embudo Y compra este segundo producto Por 97 dólares Tú ganas 72 dólares Con 75 La persona paga ¡Pum! Aparece otra oferta más Un upsell Esos son los upsells ¿Ok? Upsell número 2 67 dólares Cuesta el producto Perfecto La persona lo compra Y dice Ok, si lo necesito también ¡Pum! Listo Tú ganas 50 dólares La persona dice Ok, yo voy a terminar mi compra Y no ¡Pum! Aparece otro producto Y ese producto cuesta 29 con 95 Dice Ah, ok Ya compré dos productos Tres Bueno, me voy a comprar uno más ¡Pum! Listo Tú ganas 22 dólares con 46 Y como puedes ver Hay inclusive downsells ¿A qué me refiero? De que si la persona No compra el producto Le brindan un downsell O sea, un producto más barato Y muchas veces las personas dicen No, este producto no lo quiero comprar Pero ¡Oh! Me lo están brindando en una sola oferta ¡Pum! Listo Y lo compran Y tú ganas una comisión también Y es así como puedes ganar hasta 180 dólares ¿Tapish? Ok, perfecto Entonces Tú puedes ver que este es el producto Este es bueno Este es el embudo en realidad Y este es el producto Esto es lo que tú vas a promover Como puedes ver Es una página súper, súper detallada Este producto ha facturado Cientos de miles de dólares En esta plataforma Así que es un producto ya probado A convertir A funcionar A vender Así que ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy sencillo Vas a venirte donde Mr. Google Y vas a tipear Google Sites Tal como está Y es esta primera página Sites.google.com Porque lo que vamos a hacer Es vamos a crear un sitio web ¡Gratis! ¡Yes! ¿Entendiste bien? ¡Gratis! Y una vez que estamos acá Como puedes ver Escoges cualquiera de estos modelos Cualquiera de estos Estas plantillas Cualquiera de estos sitios web Que ya te aparecen Para que lo único que hagas Es pongas tu información Y yo he escogido Este acá que dice Project Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Intentando adivinar Qué botón apretar Sin resultado alguno Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa Avanzado de coaching ¡No! Esto no es gratis Esto solamente es Para personas serias ¡Sí! Si esa persona eres tú Voy a dejar mi información De contacto En la descripción De este video Tanto mi cuenta personal En Instagram Y mi perfil personal En Facebook Escríbeme solamente A una de esas redes sociales Porque yo personalmente Te voy a responder ¡No! No te va a responder Un asistente ¡No! No te va a responder Un bot Un robot ¡No! Vas a hablar conmigo Tómate una taza de café Con Primo Franco Conversemos Déjame ver en qué punto De tu emprendimiento digital Te encuentras actualmente Y si pienso Que puedo ayudarte Te lo voy a hacer saber Como también Si pienso que no puedo ayudarte Te lo voy a hacer saber Primo Franco Solamente te va a responder Desde su cuenta personal De Franco Dorival En Instagram Y su perfil personal De Franco Dorival En Facebook Los cuales los encuentras Solamente en la descripción De este video ¿Capish? ¡Perfecto! ¡Let's go! Y obviamente Ya comencé a trabajar En la página web Porque de lo contrario Me voy a tomar Alrededor de unos 10 o 15 minutos Que son innecesarios En realidad Porque el video No es para enseñarte A cómo crear Un sitio web gratis Eso lo encuentras en YouTube ¿Verdad? Yo estoy enseñando De aquí A cómo ganar dinero Por internet La estrategia Lo que nadie te enseña Pero yes Tienes que Tomarte al menos Unos 10 minutos Para crear un sitio web Que luzca decente Y como puedes ver Esto es lo que yo he creado En realidad He cambiado solamente La información He puesto el nombre Del producto Aquí abajo He puesto el secreto Que solamente El 1% de mujeres Saben acerca de los hombres Y como puedes ver aquí Lo que he hecho Es copiar información Del producto O sea copiar información De la página Del producto Que es esta que está acá Ok Yo no estoy reinventando La rueda Nada de esto Yo En realidad Todo esto Todas estas letras Estos textos No ha salido de mi cabeza Ya esto está Simplemente lo he copiado Y lo he pegado He encontrado Una imagen De un corazón En Google Y lo he pegado Para el secreto Número 1 Y tu puedes decir Franco Y de donde sacas El secreto Número 1 Los secretos Están aquí Como puedes ver Secreto Número 1 Secreto Número 2 Secreto Número 3 Secreto Número 4 Hay más secretos En realidad Pero yo Me he enfocado solamente En 4 secretos Para poder así Acaparar Y crear este sitio web Que luce decente Al final he puesto Haz clic aquí Para acceder ahora Y aquí vas a poner Tu link afiliado Pero no solamente Acá Y tu puedes decir Franco Como pongo mi link afiliado Tu link afiliado Del producto Obviamente Y tu puedes decir Franco Y como saco mi link afiliado Es muy sencillo Solamente le das clic A este botón De promote now Promover ahora Para que ellos te den un link Y ese link Tu lo puedas Obviamente poner en tus páginas O de la forma En la cual tu lo quieras promover Pongamos Que yo quiero poner aquí Mi link afiliado Muy sencillo Simplemente You highlight it Lo subrayas Y te vas aquí A esta opción Que dice Insertar link Y asegúrate De en el link Poner tu link afiliado Donde dice link Pones tu enlace afiliado En este caso Para el propósito De este video Voy a poner una de mis páginas Que es www.francodorival.com No vayas a esta página Te estoy ordenando Que no vayas a esta página Ok Francodorival.com No No vayas a esta página Entonces lo único que hago Es cliqueo Le doy clic a apply O aplicar Boom Para que Obviamente esto Este en azul O en rojo Aparece en este caso Pero obviamente Cuando nosotros Publiquemos el sitio web Va a aparecer en azul Para que cuando una persona Lea esta página Le pueda dar clic A ese link Ahora No solamente acá Lo vas a poner Si no lo puedes poner Inclusive En diferentes partes De ese sitio web Lo puedes poner inclusive Aquí en el título Supongamos que lo quieres poner acá Muy sencillo Simplemente subrayas esto Y una vez más Te vas aquí a insertar link Y pones tu link Una vez más www.francodorival.com Repito No vayas a esta página Entonces le das clic aquí A apply Aplicar Y boom Ya esta todo Ok Lo puedes poner una vez más Por aquí Y una vez más En cada uno de los secretos O inclusive En las fotos Para que las personas Tengan chance O oportunidad De darle clic A cualquier parte De esa página Y los lleven directamente A la carta de ventas ¿Verdad? Para que puedan ver Exactamente el video Como puedes ver Puedan ver este video Que es súper súper profesional Puedan leer un poco Acerca de que trata El producto Y eventualmente Terminen comprándolo Dándole clic A este botón De add to card Ahora tú puedes decir Franco ¿Y de dónde has sacado Tú estas fotos? Por ejemplo Esta foto de amor Que está aquí Muy sencillo Te vas Pexels.com Esta página En la cual Lo único que yo he hecho Es tipear love Ok Amor Eso es todo Y como puedes ver Aquí está la foto La descargo gratis A mi computadora Y la puedo utilizar Para cualquier proyecto Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Franco Es muy sencillo Y vamos a enfocarnos Aquí en la fuente De tráfico Porque sin tráfico No hay paraíso Entonces Una vez que estás acá Lo que vas a hacer Es quiero mostrarte El tráfico Que genera Esta fuente de tráfico Valga la redundancia Que te voy a mencionar A continuación Es esta página Que está acá Que se llama Weheart.com Aquí es muy sencillo Esto funciona en realidad Como un Podría decirse Un Pinterest Barra Hora Barra Foro Barra Blog Artículo Ok En la cual Lo que tú vas a hacer Es muy sencillo Crearte una cuenta Dándole clic aquí Donde dice Join Ok Te vas a crear una cuenta Puedes acceder con Tu perfil de Facebook Twitter Inclusive con tu email De Google O sea Gmail O de lo contrario Pones tu correo electrónico Y creas una cuenta Poniendo un nombre de usuario Y una contraseña Una vez que haces eso Vas a caer aquí Dentro de la página Y te va a decir Dinos cuatro cosas Que te inspiran Por ejemplo Puedes poner animales Los noventas Por ejemplo La playa Autos Etcétera Y una vez que haces eso Caes dentro de tu cuenta Dentro de la playa Plataforma Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy 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 sencillo Quiero que prestes atención Porque para tú crear un artículo Le das clic a este botón Que dice New post Y te va a aparecer esto Que está acá Y vas a darle clic a esta opción Que dice Write an article Write an article Escribir un artículo Entonces una vez que le das clic a esa opción Te aparece esto Recuerda que de nada te sirve Mirar la linda cara de Primo Franco Donde te enseña a cómo ganar X, Y, Z cantidad de dinero Si es que no tomas acción Porque el dinero no te va a caer del cielo Tienes que actuar como un emperador digital Nosotros los emperadores digitales Tomamos acción Nos equivocamos Nos volvemos a equivocar Nos equivocamos una vez más Hasta tener resultados Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Ponte a trabajar ¿Capish? Listo Let's go Se puede decir Franco Pero yo no sé escribir inglés Yo ¿Cómo voy a escribir un artículo? Ni siquiera quiero pensar Franco Pensé que aquí tú me estabas diciendo Que ibas a hacer el 99.9% De la estrategia Y yo simplemente iba a mover el dedo Mientras comía empanadas Y es la verdad Voy a mencionarte Y voy a mostrarte ¿Cómo tú puedes Literalmente hackear el sistema? No necesitas escribir Un artículo No hay tiempo para eso ¿Verdad? Entonces aquí donde dice Artículo O título del artículo Vas a poner obviamente El nombre del producto Que es Ya sabes cuál Este que está acá Ok Que dice His secret obsession Eso es lo único que vas a poner Pero en el artículo En realidad si tú ves aquí abajo Dice Recuerda Sé original No copies absolutamente nada Lo entiendo Lo entendemos perfectamente Pero para eso está Primo Franco Para brindarte los últimos hacks Y las últimas páginas Que literalmente hacen el trabajo For you Entonces Como puedes ver aquí Donde dice Article text O el texto del artículo Tú puedes decir Franco Pero de dónde puedo escoger O encontrar un artículo Es muy muy fácil Vas a venir Vas a venir Vas a venir donde Mr. Google Una vez más Y vas a tipear E-Z-I-N-E-Articles Ok Y es esta de acá Y si en Articles Que es esta página Punto com Vas a darle click Y una vez que ingresas Muy sencillo En la barra de búsqueda Vas a tipear Love relationship Relaciones de amor Eso es todo Le das click Ok Para que te aparezcan Diferentes artículos Y esos artículos Son libres de uso Como puedes ver Hay más de 100 mil resultados Pero obviamente No vamos a copiar Y pegar el artículo Imagen y semejanza No Vamos a escoger uno de estos Que es este de aquí Que se llama 8 tips Que hacen tu relación Amorosa Más fuerte Entonces le damos click Abrimos este artículo Y lo que comenzamos a hacer Es a copiar Diferentes partes del artículo O sea Todo el artículo Pero por partes Obviamente Y nos vamos a ir Rápidamente Mente Mente Rápidamente Ok Vas a venirte Donde Mr. Google Una vez más Y vas a tipear SpinBot Ok Tal como está Y es esta página SpinBot.com Y dentro de SpinBot Lo que tú vas a hacer Vas a copiar En la izquierda Lo que acabas de Va a dar redundancia De nuevo Copiar Este artículo Que está acá Esta parte del artículo Y lo vas a pegar Aquí Y le vas a dar click A Basic Spin Para que te brinde Una nueva versión Con diferentes palabras Sinónimos Inclusive Ok Pero es una nueva versión Y cuando digo nuevo Me refiero a nuevo Literalmente Es como si tú Lo hubieses escrito Pero tú no lo has escrito Lo ha hecho este bot Por ti Entonces lo que haces Es copias todo esto Todo esto que está acá Lo copias Lo copias Lo copias Lo copias Y lo vas a pegar Dentro de tu cuenta Entonces Dentro de tu cuenta De WeHearted Donde dice artículo Texto del artículo Comienzas a pegar Todo eso Y así empiezas A hacer lo mismo Con las diferentes partes Y párrafos De todo el artículo De esta página Que te acabo de mencionar Entonces una vez Que haces eso Ok Es muy 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 sencillo Vienes aquí Y puedes subir una imagen Yo lo que he hecho Es subir la misma imagen De amor Que descargué de Pexels Donde dice selecciona un canal En realidad puedes poner Lo que tú quieras Y aquí puedes poner Por ejemplo amor Por ejemplo Hay fashion story O lo que sea Pones amor Simplemente love Y publicas el artículo That's it Una vez que lo publicas Recuerda Recuerda Es muy importante Que pongas El sitio web Que acabas de crear A lo largo De los párrafos De este artículo Por ejemplo Supongamos que Vamos a ir rápidamente acá Quieres que las personas Vayan a tu página En mi caso Un ejemplo FrancoDorival.com Entonces lo único Que haces es Go To www.francoDorival.com Conquistar a los hombres O algo así Entonces esto lo pones A lo largo de los párrafos Puedes ponerlo acá Puedes ponerlo aquí abajo Y después agregas Otro párrafo más Y lo sigues poniendo Una y otra vez Para que cuando lo publiques Las personas vean tu sitio Y digan Oh yo quiero ir aquí Porque quiero conquistar Obviamente al sexo opuesto ¿Ok? Dependiendo del producto Que estés vendiendo Las personas van Pum Van a tu sitio web Recuerda que tu sitio web Luce muy 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 profesional Pum Le dan click A cualquiera de estos links Se van a la página De venta Se van al final Y boom Compran Y tu ganas una comisión Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Ahora mismo Por qué razón Quieres ganar dinero Por internet Tengo esa curiosidad Porque claramente No te vas a comer Los billetes de dólares ¿Qué harías Si ganases Dinero por internet? Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao 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 Gracias.